hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más hoy pues acá andamos en un terrenito que si ustedes se acuerdan se publicó la vez pasada pues no duró ni tanto y le salió comprador pues tuvieron la confianza en mi papá y pues se hizo el negocio y ya es de un suscriptor que se encuentra en eeuu pues él fue el que lo compró y ahora pues se anda poniendo el digamos nosotros le llamamos el cerco no sé cómo le llamarán ustedes esto dijo usted que se iba a cambiar porque esto lo puso el que era el dueño el dueño suscriptor que compró aquí va que confió en mí y se compró este terreno que se publicó él va a ver el vídeo entonces aquí le explico a él que este cerco es de los dueños del otro raja del otro lado y de aquí para acá vamos a poner nosotros el poste aquí también cabal aquí y aquí vamos a poner el alambre y su malla que él quiere porque él quiere con malla si pues con malla vamos a poner malla va a quedar diferente y aquí es el frente el frente aquí va la calle ahí pasan los carros miren el gran espacio que queda y ahí está el carro queda gran espacio todavía es bien ancha la calle aquí vamos a hacer la puerta aquí se le va a hacer una puerta de allá para acá verdad para para poder venir y ya entrar con el carro y dejarlo ahí en la sombra exacto con lo que venga con lo que sea la puerta y luego sigue aquí todo el frente del cerco donde tomamos vídeo el cerco que había en medio ya lo eliminaron los dueños porque ese no tenía nada que ver y aquí tenemos una pista que una línea es porque se está chapeando donde va a ir el cerco donde va a ir el cerco aquí está toda la línea entonces ya ya tengo ya los muchachos trabajando ahí se opacó aquí es donde está ahí está ya le vino el color aquí es donde bueno de aquí para allá ya es otro pedazo del cerco para acá del cerco para acá aquí para allá ya no aquí vamos a poner los postes nosotros la malla y alambre exacto y se está trabajando aquí todo para no echarle veneno porque si no el veneno arruina la siembra se va a sembrar lo que él me ordena se va a sembrar aquí más frutas y todo lo que él me diga sí porque eso lo bueno aquí que es pura tierra negra es buena tierra negra es buena tierra negra es buena tierra es buena tierra negra es aquí aquí no es barro es pura tierra negra exacto bien bonito aquí más que ayer bueno hoy en la mañana estaba lloviendo está húmedo pero no está tan húmedo no está húmedo y aquí para que vean también de que algo me habían preguntado que se miraba algo como bajo ajá si hacía no 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 aquí no está seco todo miren si estaba lloviendo demasiado miren y llovió casi toda la noche ayer duro está miren miren que lujo de tierra ahí para sembrarlo aquí está ya se viene limpiando aquí para poder trabajar y postear aquí aquí tengo ya mi amigo Pedro Pedro que él siempre trabaja conmigo así es pues echándose su día de trabajo aquí vamos a tomar esto para allá para el cerco luego nos venimos con otra luchada ajá ahorita en la tarde voy a ir a la nueva voy a ir a comprar otros dos machetes buenos y una vez despalmados y otro par de limas para caerle a todo esto yo no le hago mucho al machete pero llegan ahí andamos aquí tenemos a otro muchacho también ya lo vamos a ir a ver este bucho de medio se vivió está bien despejado el cielo este montecito se va a quitar aquí te va a chapear todo esto acá exacto aquí llega el lindero aquí está tu lindero ahí tenemos una pita está por alto para sacar para poder limpiar ahí y aquí vamos a arreglar bien también vamos a poner cerco así para allá este cerco de aquí se eliminó se eliminó también sí porque si ustedes amigos se acuerdan aquí iba un cerco que les dijimos que no tenía nada que ver que había este estaba por en medio dividiendo digamos dos pedazos pero como ahorita vendieron digamos como en medio vendieron la mitad y mitad ajá vendieron mitad y mitad y por eso eso se iba a eliminar ya lo corrieron para acá es este que corrieron para acá y llegamos hasta aquí mirar para que miren como se da aquí las siembras frutales miren al otro lado hay frutas ahí se lo vamos a ver mango mira buenos palos de mango bien pegados palos de limón yuca acá hay hasta caña tenían hoy dice que hace un rato vinieron los dueños de ahí botaron todo el cañalito se los chuparon ahí botaron ese cañalito eso vuelve a prosperar a repuñar otra vez palos de mango ahí se mira las hojas donde estaban los donde se comieron donde se comieron aquí vamos a podar bien este cerco le vamos a podar bien esos palos también y así y aquí hay donde sembrar lo que él quiera aquí también aquí tenemos también otro amigo aquí otro trabajador también a jefferson jefferson y también como está hoy se está trabajando hoy se está sudando la gota madre ahí dale calmado despacio yo no les exige de una vez porque se pueden cortar así cortar y quemar por poquitos por poquitos allá hay agua pura ahora traje un morral de agua pura hay sepsi también ahí lo que quieran ahí jalarlo ya mira jalarlo no te enredes porque no te puedes despacio despacio si porque anda trabajando con el papá con Pedro y lo vamos a seguir haciendo aquí porque ahora aquí me dejó de encargado este señor también aquí está su terrenito don Supriano es el suscriptor nuevo no es nuevo suscriptor sino que es el nuevo nuevo el nuevo dueño de aquí el nuevo dueño estaba encargado y todo pues ahorita ya lo compraron también y ahorita hasta aquí hasta que el dueño de aquí le diga ya no pues ahí si ya no vamos a estar aquí como estamos allá yendo a chapear a fumigar aquí se va a sembrar a sembrar aquí le vamos a enseñar todo esto estos palos ya están grandes aquí estos se van a desmochar allá casi a medio tanto a que se achapar nada más y se endurecen de aquí y todos los de allá se hacen leñitas verdad la punta así se la van a hacer a todos aquí para allá el parque ahí salió y pues aquí aquí andaba yo pisando todo esto yo iba a conocer eso primero Dios el lunes aquí ya les traje aquí está agua ahí hay agua pura también les traje agua pura bastante fría y fría y pepe 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 aquí agarró toda esta línea de palos para asombra seis palos creo que son las ahí está bonito para poner una maca ahí en cada paco para descansar aquí también agarró un palito de coco pero está muy pegado al mango lo está dañando sí aquí hay otro también también está pegado a este mango lo está dañando por la sombra por la sombra el mango quedó algo pegado al cerco a ver qué decide don don Cipriano a ver qué dice a ver qué vamos a hacer o sembramos más mangos por allá o los cocos pero vamos a ver qué dice pero y por qué lo pega pues papá por la sombra este ya lo limpie ahora yo también como yo que ando trabajando también con él ya le hice limpieza todo lo que tenía sí porque dicen que hay que quitarle las hojitas para que para que se vaya para arriba hay que quitarles el pañal ajá el pañal así es y aquí está ya el nuevo cerco y aquí volvimos ya cuadramos todo ya fuimos a darle la vuelta a todo mi mamá no vino porque se quedó en la casa y también más tarde van a van a ver el video qué se quedó haciendo ella bien como ahora está sola ella no está en la calle ni Juan Diego por eso no andan aquí entonces se quedó solita ahí cocinando porque les vamos a decir ahorita de una vez y van a ver qué es lo que vamos a comer verdad este me ordenó el don Cipriano me ordenó que fuera a buscar una una gallinita o a ver qué comíamos para como para celebrar hoy primer día de trabajo de trabajo aquí que se empezó hoy primer día de trabajo en su terreno aquí y con los trabajadores también total que para la hora de almuerzo se les va a hacer otro videíto dándole gracias a Dios por el nuevo trabajo y por el almuerzo que él nos exacto nos invitó a ese almuerzo verdad así es amigos entonces ya les mostramos por acá pues gracias a Dios y al suscriptor que le tuvo la confianza a mi papá pues aquí le estamos presentando ya su su terreno y pues no duró bastante y pues él dijo que lo quería comprar y pues se compró y aquí está y bueno pues entonces bendiciones para cada uno de ustedes nos vemos en el video del almuerzo así es que adiós amigos adiós Gracias.